Que la pelota le salga muy fácil a Bicones. Viene Montesinos, hay un desvío, gol. Gol. Siempre encuentra un espacio para poner la pelota en zona de gol. Tenía dos posibilidades, el recién ingresado, ahí está el remate con el desvío. López y por detrás de él, si no me equivoco, ya venía Canelo. Pero el desvío es evidente.